Música Pero yo nunca la duermo ni aunque estés soñando Siempre estés activo aunque estés fumando Anduve en varias mareas y no se rompe el arco Lo que para usted de un río para mi es un charco Y aunque no estés solo, también tengo mis locos Tiene más problemas de lo que vale un siroco Pero bueno, estamos para esto loco Pa' que coronar nos falta poco Mami yo te quiero, papi yo te amo Papi, papi yo te quiero, mami yo te amo Mami soy un tigre, me conoce en todos lados Mami soy un tigre, me respeto en todos lados Dios me perdonó, a pesar del pescador Porque sabe ese dolor que yo guardo en el cajón Todo es culpa de la misión, que me parte el corazón Pero aquí si no, a mí si no, no me funciona el motor Perdí a mis contactos, también perdí a mi fin Perderme hace ganar, y eso me hace bien Están los que se fueron y están los que me saqué Esas mangas de gato que yo ya no puedo negar Yo voy a morir en una tumba milda como Pinina Como Pinina Yo voy a morir en una tumba milda como Pinina Como Pinina Como Pinina Mami yo te amo Como Pinina Solo una tumba milda por la ambición Como Pinina Mami yo te amo Sobre las tumbas de gente que se ama Y te mete a una flor de llanto, quiero dejar Yo no desea un monumento Mami yo te amo Mami yo te amo